Un árbol cayó en horas de la mañana en el barrio San Francisco del Progreso Lloro que debido a la edad y por las fuertes pentiscas se dio y bloqueó el paso de la calle principal de este barrio por algunas horas. El árbol que cayó era un árbol de tamarindo de ya más de 100 años. Este árbol había vivido por generaciones en este histórico barrio, creciendo en este escolar que ni los mismos vecinos ni la municipalidad construían ahí por cuidar este frondoso árbol. Pero desafortunadamente el desgaste del mismo y una fuerte ventisca provocaron que el árbol cayera en la calle principal. Por suerte el árbol no cayó sobre ninguna casa, vehículo o persona por lo que nadie salió perjudicado pero la calle principal quedó bloqueada por algunas horas. A raíz de este suceso, los vecinos llamaron a las autoridades que pudieran coordinar una cuadrilla para cortar el tronco y poder liberar el paso. Elementos del cuerpo de bomberos de la ciudad llegaron a verificar la situación. Con machetes y motosierras empezaron a cortar las ramas y troncos para poder limpiar el área y liberar el paso. Los trabajos tomaron unas dos horas para poder limpiar el lugar y liberar el paso. Asimismo se hizo la inspección del tendido eléctrico para comprobar que tampoco haya sido dañado. Los vecinos lamentan que este árbol haya caído, que era parte fundamental de este barrio. Algunos comentan que se buscará un área verde para poder plantar un árbol y que pueda crecer frondosamente como el que acaba de caer. En edición Carlos Escobar, para Notis 6, les informó Rafael Merlo.